Estamos aquí desde el taller Selva Africana, donde realizamos los pajaritos, los colibrí y las tazas de bol decorativas para el programa Artesanía de la Atlántica. Pues aquí empezamos haciendo lo que es el diseño, lo que es la plantillita, vamos a un proceso que es ya el corte, que lo trabajamos con una sinfín. Después que vamos cortando, vamos sacando las piezas que quedan como esta manera. Tratamos de economizar para no malgastar la madera y es utilizar todo el espacio para que no se desperdicie nada. De hecho los pedacitos que tenemos aquí alocado utilizamos para hacer los piquitos también de las aves, haciendo que toda la madera sea utilitaria, no se desperdicie ningún pedazo. Y tú vas viendo el proceso del lijado a mano, que es el que le da el detalle para que la pieza no tenga ningún detalle justico en la pieza, sino que quede lo más liso posible y quede una pieza de calidad.